La red social Twitter suspende más de 10 cuentas de usuarios orteguistas por incumplir las reglas de su comunidad. 10 cuentas del aparato de propaganda oficialista fueron suspendidas por Twitter este 29 de marzo, asestando un duro golpe en la estrategia de comunicación digital del gobernante FSLN. Entre las suspendidas están dos cuentas que servían como una locomotora para la propagación del relato oficial del orteguismo que intenta ocultar la realidad de Nicaragua, Tania Sandinista, que tenía más de 59.000 seguidores, y El Cuervo Nica, que tenía más de 32.000. La noticia se propagó entre simpatizantes orteguistas que reaccionaron con lamentos, indignación, envíos de solidaridad hacia las cuentas afectadas y denuncias dirigidas a la sección latinoamericana de la red social. Todas las cuentas suspendidas pertenecen a militantes del Partido Rojinegro, que participan en una estrategia de comunicación política que consiste en abundantes retuits con la pretensión de inflar el contenido y colocar etiquetas que simulen una tendencia, es decir, hacer un trending topics en la red. Y hacen parecer como si fuera toda Nicaragua hablando sobre los mismos temas que interesan al régimen de Ortega. Dada la cantidad y calidad de las cuentas suspendidas, todo parece indicar que no hubo denuncias, sino que fue la misma red social que se dio cuenta que desde el Partido Rojinegro estaban tratando de manipular el debate público en Nicaragua. Y esa red te va a suspender, sí o sí, sin cumplir sus reglas. El gobierno de Daniel Ortega cancela cuatro vuelos de Avianca. Tres vuelos de San Salvador a Managua y uno proveniente de Miami operados por la aerolínea Avianca fueron cancelados en menos de 72 horas por el gobierno orteguista sin ninguna explicación oficial al respecto. El último de los vuelos llegaría este martes con 20 nicaragüenses provenientes de España ahora varados en San Salvador. A más de un año de la pandemia, tres aerolíneas no han retomado sus operaciones a Nicaragua debido a las estrictas medidas del gobierno. El ex subdirector de la Policía Nacional, Francisco Bautista Lara, desconoce las versiones que lo colocan como futuro magistrado del poder electoral. El comisionado general en retiro afirmó confidencial que desconoce si su rápido paso como embajador ante el Vaticano es porque está siendo considerado para asumir alguna magistratura u otro cargo en el Consejo Supremo Electoral o en las unidades de victorias electorales del FSLN. En cambio, justifica que su misión de cinco meses en la Santa Sede fue exitosa. Medardo Mairena deja la coordinación del movimiento campesino para optar por una candidatura presidencial. El líder campesino y ex reo político renunció a la coordinación del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional para competir por la candidatura presidencial entre la oposición nicaragüense. La nueva coordinadora del movimiento campesino es Juana Juárez. Mairena no ha confirmado si inscribirá su candidatura en alguno de los bloques de la oposición. Con Mairena, ya son ocho los aspirantes presidenciales opositores. El ex reo político Ernesto Jarquín fue asesinado de cinco balazos en el pecho este lunes 29 de marzo en Molucucú, región autónoma de la costa caribe norte. Ernesto Jarquín esperaba turno para lavar un vehículo cuando sujetos desconocidos se acercaron y le dispararon. La policía orteguista afirmó que están investigando los hechos en una nota de prensa en la que omitió que Jarquín fue preso político del régimen. Hilda Orvina Solano, viuda de Jarquín, aseguró que era una persona que le sirvió a su patria, a su país y a su municipio. Además, recordó que en 2021, Jarquín luchó para que Molucucú fuera reconocido como municipio. Jarquín fue detenido en 2018. La organización Víctimas de Abril condenó el asesinato y reclamó que varios excarcelados políticos sufren persecución y asedio en Nicaragua. El Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos señala al régimen de Daniel Ortega de mantener a Nicaragua bajo un sistema político altamente centralizado y autoritario. El Informe Anual sobre Derechos Humanos de 2020, presentado este 30 de marzo, critica que el régimen orteguista aprobó leyes cada vez más represivas que limitan severamente la capacidad de operación de los grupos políticos de la oposición, la sociedad civil y los medios independientes, en referencia al paquete de leyes punitivas aprobadas por el orteguismo. El secretario de Estado, Anthony Blinken, indicó que seguirán buscando formas innovadoras para que los violadores de derechos humanos en Nicaragua reindan cuentas. El Partido Ciudadanos por la Libertad acepta una reunión bilateral con representantes del Partido Restauración Democrática. El presidente del PRD, Saturnino Cerrato, invitó a la presidenta de Seporele, Kitty Monterrey, a una reunión bilateral para firmar un acuerdo conjunto que exigirá la liberación de los presos políticos, demandará la restauración de los derechos y libertades públicas y urgirá al régimen la ejecución inmediata de reformas electorales. Seporele aceptó la invitación, pero pone como condición que no participe la Comisión de Buena Voluntad, a la que reclama supuestas descalificaciones y falta de imparcialidad. El encuentro aún no tiene fecha. Si aún no lo ha hecho, le recomendamos ver en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, la edición más reciente de La Última Mirada News, con Juan Carlos Sampié. No se pierda las notas satíricas sobre Daniel Ortega, Los Superricos, Chocolatito y la coima del FSLN a los empleados públicos.